hola amigos bienvenidos a una nueva aventura nos encontramos aquí en nueva york en el trabajo aquí en esta ocasión estaremos transportando todo desde el vehículo desde la troca y tenemos que meterlo en este container todavía no estamos seguros si va a caber vamos a hacer el esfuerzo será que cabe para ahí si cabe es que es alto eso es lo bueno como cuánto mide no de alta de altura creo que mide como unos no va para otro estado para kansas city va para otro estado pues de largo es como 5 pies y de alto como 7 como 7 si no va para kansas city creo que va para guatemala si no pues entonces estamos viendo aquí pueden ver todo lo que tenemos que meter para allá esperemos que quepa todo porque no va a estar fácil de tratar si o no pae viene aquí está todo todo lo que hemos traído y bien igualito no hemos dañado nada no has rompido nada pae seguro que no rompiste nada pae dale vuelta pae dale al otro lado para que metamos las cajas no has roto nada pae pues aquí sale storage pae ¿te gusta trabajar en estos storage pae? si bodegas le decís po' pae si bodegas bodegas todas las cosas dejadlo que lo lleva solo pae este hombre lo lleva solo pae dejadlo que lo lleva solo este hombre tiene fuerza este hombre tiene fuerza mira este hombre tiene fuerza pae pae te vas a quebrar la espalda pae te la vas a quebrar ¿allá en el quinto piso ayer pae o? en el quinto piso con que no te la quebraste ayer que te llevabas hasta 5 cajas pa' arriba hey pae pero ese mueble que acabas de mover pesa más que vos ¿cuánto pesas vos? yo estaba como 140 140 ah pues si este mueble anda como por su 120 ojo eh estás fuerte vos pae ¿no quieres mandarle saludos a alguien ahí? no a tu familia pae allá en guatemala yo y mi familia no tengo nada en guatemala oh no tienes familia ya? no tengo que morir por coronavirus pae por el virus a los pájaro pae no digas eso ni en broma pae es ahí pae y poner jajaja jajaja bueno pues ahí vamos, ahí vamos si entra vamos tiene que entrarme tiene que entrar tiene que entrarme Yo les voy a ayudar Pero estoy grabando ¿Verdad? ¿La podés en la caja? Sí La gente en Guatemala Aquí pagaron Y esto no es nada más Sí cuesta Para ganar un dinero ¿Crees que cuesta ganar el dinero aquí? No hombre, aquí está pelado Aquí en Estados Unidos Moviendo cajitas, anda Puros libros Es papel para hacer los dólares aquí en Estados Unidos No, es verdad Cuesta ganar los dólares aquí Miren, tuvimos que desarmar Todo para que entre Todo, los sofás Allá viene un piano, allá arriba viene un piano también Este señor ¿Tú crees que ese es gobernador Doe de esto o es eso? No, él es como músico Creo yo Él es músico, creo Yo traigo muchos Libros Ajá Para los negros Ese es de la magia De la magia No, son puros libros Ahí no, en el otro Allá abajo Ahí tenemos que empacar todo esto Bien Para que quepa todo Esto no va aquí Póngalo aquí paradito Vaya, ahí quedó bien No, ya sabes mucho vos No me sorprendes No, pero tenemos bastante mueble Tuvimos que desarmar todo Aquí está el hombre Que desarmó todo eso Fabricó todo Y bueno, que les mandaron un saludo Un saludo para toda mi gente en Guatemala Que miren este video Ahí está ¿Qué parte de Guatemala? ¿Qué parte de la Jopón? Yo soy de Parte de Huehuetenango Huehuetenango Claro que sí Nombre Yo soy de allá Residenciado de Tirado de las cosas Este Este video Lo vamos a hacer Como un tutorial Cómo Cómo Empacar las cosas ¿Sí o no? ¿Ya lo llenaste? ¿No fregués? ¿Ya se llenó? No, bro No, falta No, no Nombre país Ya me asustaron ustedes Ya me asustaron Vamos a cruzar este mejor Pues sí, amigos Entonces aquí andamos Miren Para que vean Lo que quería saber Más o menos Cómo es mi trabajo Aquí andamos Ya que muchas veces me dicen Tienes que entrar vos primero Hay que dar vuelta Tienes que entrar vos primero Este sí viene pesado Viene lleno Cuidado, cuidado ¿Lo podés agregar? ¿Vas a entrar tú primero? No, no, no Bájalo ahí No, no, no Tienes que bajar No, no Tienes que bajar De boxeo De boxeo a subirlo, papi No manches, el payo se fue malado El payo mejor se fue El payo mejor se fue El payo mejor se fue Te digo No, no no Tienes que bajar No, no Lo que jugó